Buenas, en este video vamos a explicar el uso correcto de las combinaciones de tecla o las teclas que se usan para activar un comando. Se debe entender que para que activemos un comando con una combinación de tecla o una tecla, el puntero del mouse, esto es muy importante, el puntero del mouse debe estar sobre la ventana en donde vamos a tener que activar o usar algún comando con una combinación de tecla. En este ejemplo vamos a activar el panel de propiedades de la vista 3D, para ello vemos que el puntero del mouse está sobre la vista 3D, presionamos la tecla N y ven que aparece al lado derecho el panel de propiedades de la vista 3D. Vuelvo a presionar la tecla N y este desaparece. Si hago lo mismo teniendo el puntero del mouse sobre otra ventana, como por ejemplo la ventana de propiedades, al presionar la tecla N no va a aparecer el panel de propiedades de la vista 3D, porque simplemente el puntero del mouse está sobre la ventana de propiedades. Si otra vez vuelvo a poner el puntero del mouse sobre la vista 3D, presiono la tecla N y este vuelve a aparecer. Presiono N, presiono otra vez, aparece y desaparece. En resumen, para usar una combinación de tecla o tecla, es importante que el puntero del mouse esté sobre una ventana, en la cual la combinación de tecla o tecla activará el comando que corresponde a dicha ventana. Bueno, nos vemos en otro video, me despido, hasta luego.